Llegamos al party, la mami lo mueve, los buenos se pochan, la chica se prende, la guama destapa, no hay nadie que frene. La noche no importa, la música suena y llegamos al party, la mami lo mueve, los buenos se pochan, la chica se prende, la guama destapa, no hay nadie que frene. La noche no importa, la música suena y a esa mami le gusta moverlo bien, con los tapas y los joyas se puso bien. El esmadre y la party que bien se ve, con toda la pura crema reviéntese. Seguimos cotorreando, fumando de la chula, en la fiesta más prendidos, oliendo de la pura, acá todos contentos, no quieren amarguras. Pani con todo el gueto, los más locos, las más mulas, prendas en mi chula, sin lo que ve que no pare, que nos gusta que se rifen, más relajo y más desmadre. Sírvase otro compadre, salud por esto y por lo otro, que Dios no nos desampare. Que no se olvide de mis locos, unos quitando los cocos, otros bien guaribí en bolsos, otros prendiendo la vela, otros pálidos del rostro. Pura escuela de la vieja, ya conocen de nosotros, ahora venimos para quedarnos acá, se vale de todo. Ahora venimos para quedarnos, solo disfrute del voto, ahora venimos para quedarnos acá, se vale de todo. Llegamos al party, la tuami lo mueve, los buenos se pochan, la chica se prende, la guama destapa, no hay nadie que frena, no hay nadie que frena, la noche no importa, la música suena. Llegamos al party, la tuami lo mueve, los buenos se pochan, la chica se prende, la guama destapa, no hay nadie que frena, en la noche no importa, la música suena. A esa mami le gusta moverlo bien, con los traumas y los joyas se puso bien. Él es madre y la pari, que bien se ve, con toda la pura crema, reviéntese. Tomando otro trago, me la vivo cotorreando, a los haters los apago, con los homies siempre gano. Somos duros de roer, duros en el game, escomictos en la calle, el perro andamos sin ley. Noche fresca, aquí voló, me soltaron el cadenón, me siento rabioso, esa nena ya me enredó, con su cuerpo exótico. Ese baile que me gustó, en la pista me seducción, el tres sábalas me enamoró. Va a ponerle ritmo como ella, no pa' quiera, con sus besos me envenena, que dulzura mi morena. Vamos dando canela, la pari se puso buena, esto si lo bailan las jaimitas callejeras. Concierto me puse chidote, con todos mis locos a flote, tomando pistobio y el embote, aquí se disfruta la noche. Vengan todos, vamos a cotorrear, que la pari va a comenzar. Llegamos al pari, la pari lo mueve, los buenos se ponchan, la chica se prende, la guama destapa, no hay nadie que frene. La noche no importa, la música suene. Llegamos al pari, la pari lo mueve, los buenos se ponchan, la chica se prende, la guama destapa, no hay nadie que frene. La noche no importa, la música suene. A esa mami le gusta moverlo bien, con los traumas y los joyas se puso Ella es madre y la pa' y que bien se ve, con toda la pura crema, reviéntese Dudo que pare la fiesta, quieren bailarlo coquetas, ya se tendieron por bielas Otros forjando la yesca, y otras del micro forjando mi letra Nada nos para, ni aunque amanezca, topa como suena, esto es pa' la nena Esos panas de esta que dan pena, fumando pura fina, cientos de las nuestras Disfruto la vida, cumpliendo mis metas, mis sueños no matan, no pienso dar vuelta Mi familia está contenta, muchos que comentan, hablan y hablan, ninguno le entran Si esto lo quieren, entonces que vengan, ya se las da O ya que a los tomas, forever te pone la fiesta, sandwich en el mapa, tumbando tus puertas A mi no me cuentas, mamita bonita, pide lo que quieras, que pago la cuenta Mamita bonita, pide lo que quieras, que pago la cuenta Trama verbal, el Marquez, jajaja Y el barrio pa' las calles, Colors Gang Yo te lo ve, Hoyas Gang Conche clave loco El Marquez, 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 el